El Aucas, el Aucas, el Aucas, el Aucas, es garra y tradición, el Aucas, el Aucas, mi equipo de corazón, y que vive el Aucas, que vida. Sabroso. Cuando sale a la cancha, el Aucas sale a ganar, porque el Aucas sus hijas, el Aucas va a desplazar, el Aucas, el Aucas, el Aucas, es garra y tradición. Bueno, amigos, hinchas del Aucas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hinchas del Aucas TV. No se olviden compartir, darle like y suscribirse, porque siempre tenemos programa e información sobre su ciudad de Aucas. José, ¿cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo va esa ilusión para el día de mañana? Hola, Chinito, muy buenas noches, y buenas noches también con todos los hinchas que ya se van conectando a nuestro programa. Sin duda que hay mucha ilusión, muchos nervios, pero con todas las ganas de que ya sea mañana y que se juegue el partido en Asunción del Paraguay. Hoy hablaremos un poco de lo que fue el partido de ida la semana pasada, ciertas noticias varias que se han dado en la semana, algunos temas por ahí extrafotbolísticos, y obviamente hablaremos de la previa del partido de mañana del que todos estamos expectantes. Así es, amigos, así que vayan compartiéndolo en vivo. A ver, creo que empezar un poquito con las noticias que han salido estos días, sobre todo lo de la Tuca, que dio declaraciones sobre esto de que ya no le dejaron entrar. Y bueno, también salieron declaraciones de Danny Walker, el presidente de AUCAS, diciendo que, pues, que AUCAS está bien con la Tuca, simplemente diciendo que como que ya no entran planes del director técnico, ¿no?, en líneas generales. Ahora, la verdad debe estar dentro de la mitad, ¿no?, Juan, ¿cómo piensas tú? Bueno, ahí creo que hay declaraciones de lado y lado, claramente la decisión es que Roberto Ordóñez no continúe en AUCAS, pero Roberto Ordóñez tiene seis meses de contrato, o bueno, ya en este punto deben ser cuatro o cinco meses de contrato que el equipo... Hasta junio, exacto. Y según las declaraciones de Roberto Ordóñez, pues, hay ciertos premios y ciertos valores, pues, que se le adeudan, ¿no? Y, pues, seguramente ahí está en donde tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Tanto los valores del finiquito del contrato, si AUCAS en efecto decide finiquitar el contrato, como, pues, los valores que se le adeudan a Roberto. Por un lado, Danny Walker diciendo que han llegado ofertas de otros equipos, pero que Roberto no ha querido aceptar. Por otro lado, Roberto diciendo que se le quieren imponer cosas, pues, y que no es tanto una negociación, ¿no? Entonces, claramente, en este punto lo que queda claro es que es un tema ya no deportivo, lo deportivo está decidido, ¿no? Que no continúe Roberto, y en este punto, pues, es un tema absolutamente económico y legal a lo que se tiene que llegar a un acuerdo. Así como se hizo noticia el día de ayer, cuando, pues, Roberto no pudo ingresar a los entrenamientos de AUCAS o el día lunes, hoy manifestó en otra entrevista que, en cambio, hoy sí pudo ingresar al entrenamiento, ¿no? Hoy sí pudo ingresar al complejo, ¿no? Entonces, se ha vuelto también un juego mediático de parte y parte, y sobre todo de parte de Roberto. Seguramente está en todo su derecho de reclamar los valores que se le deben, y esperemos que llegue a un buen puerto los acuerdos que se tengan que dar, ¿no? Más allá de lo que se adeude, no se adeude, de que se lo quiere en el equipo o no se lo quiere en el equipo, que se quiere ir, no se quiere ir. Creo que lo importante para el equipo es cerrar el capítulo, ¿no es cierto? Resolverlo, ¿no? Llegar a un acuerdo para que la atención esté enfocada en lo que debe, que en ese sentido me parece que es la participación del equipo en Copa Libertadores y obviamente el partido de mañana, ¿no? Que es de suma importancia, como ya lo mencionábamos la semana pasada, de suma importancia tanto en lo económico como en lo deportivo para el equipo poder avanzar de ronda obteniendo un resultado positivo en Asunción, ¿no? Así que eso, creo que queda claro que es un tema económico en este punto, que se tienen que llegar a acuerdos. Parece que hoy un poco la presión como que ha bajado un poquito y más bien como que queda claro que lo que se quiere llegar es a acuerdos, ¿no? Acuerdos que favorezcan ambas partes claramente y no que se impongan del lado. Y lado, ¿no? Chinito. Sí, yo creo que lo has resumido totalmente, Juanfe, y esta noticia, bueno, siempre salen estas cosas dentro de lo que es del mercado fichaje, es un poquito... Que tal vez, ¿no, Roberto? Tal vez todavía no quiere dejar ir algunas cosas que se le deban y a su vez, Aucas... No, y en ese sentido está en todo su derecho, ¿no? Es decir... Sí, su derecho, sí. Pero de estos casos hay un montón y siempre un poco, la idea siempre será llegar a acuerdos. Claramente aquí el problema fue que no se ha podido llegar a acuerdos y entonces, por ende, se ha vuelto un tema mediático, ¿no? Y Aucas, pues, tiene que saber manejar esto para poder generar buena prensa alrededor del equipo, ¿no? Lo que siempre hemos venido diciendo. Hay veces que el no decir demasiado, pues, termina perjudicando porque, pues, solo se escuchan versiones no oficiales. En este caso, Danny Walker ya se pronunció sobre el tema y dando entrevista ahí espiando. Y ahí mencionó, pues, que sí, que ya no se quiere contar con la Tuca y, pues, que tienen que llegar a un acuerdo en el económico y que la parte legal lo está manejando, ¿no? Danny Walker manifestó que la Tuca está al día, la Tuca manifiesta que no está al día, ¿no? Entonces, ahí un poco la verdad seguramente está en algún punto en el medio. Me parece que muchos de estos conflictos se dan o se pueden llegar a dar por los famosos premios del campeonato 2022, ¿no? Y ahí es donde creo que está un poco el inconveniente, ¿no? Pero bueno, creo que pasando más a un plano deportivo podemos conversar también de lo que fue el sorteo de la Libertadores Sub-20, ¿no? En donde Aucas debutará también en el Libertadores Sub-20. Será la primera vez que Independiente del Valle no esté representando al Ecuador en la misma. Hubo ciertas ediciones donde estuvo acompañada de otros equipos, ¿no? Pero, pues, Aucas será el único representante del Ecuador en la Copa Libertadores Sub-20 que se realizará en Uruguay a partir del mes de marzo, ¿no? Y Aucas ya tiene su grupo. Entonces, ahí, Chinito, ¿por qué no nos lo muestras? Está con problemas técnicos, Chinito. Pero bueno, Aucas cayó en el grupo C con Defensor Sporting, Flamengo y Sporting Cristal, ¿no? Hola, Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Defensor Sporting, rival uruguayo, ¿no es cierto? Todos los uruguayos tradicionalmente les ha ido bien en este torneo, en la Sub-20. Flamengo siempre enfrentar a un rival brasileño será complicado y, pues, después está el rival peruano Sporting Cristal, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo termina armado el equipo de Aucas. Llegó un nuevo refuerzo argentino para el equipo Sub-20, ¿no? Que llega de Tigre. También Sebastián Blasquez declaró que hay un par de bajas en el equipo por tema de edad. Asumo que son... Que es Piero Guzmán, uno de ellos. Y quizás el mismo Diego Espinosa, ¿puede ser? No sé exactamente quién es el segundo, pero por tema de edad hay un par de bajas. Y habrá que ver cómo termina planteado el equipo después de eso, ¿no? Pero en todo caso, Aucas ya conoce su grupo, el torneo comenzará en marzo y será, pues, el debut del equipo en la Copa Libertadores Sub-20, ¿no? Ahí estamos, lo que mencionábamos, ¿no? El grupo C con los tres equipos antes mencionados, ¿no? Y ahora, quizás meternos en el análisis del partido, Chinto. Sí, señor. Creo que podemos analizar el 1 a 0 que estuvimos presentes en el estadio llegando en Metro. En Metro fuimos con el Seba, con mi padre, ahí también estuvimos con papá de Juanfe. viviendo esta segunda edición de la Libertadores para Aucas, un Aucas que el primer tiempo para mí fue, tuvo mejores impresiones que el segundo y tuvimos muy buenas acciones por parte de Juan Cruz González, creo que muy destacado, Luis Cano, Medina, que por ahí no le llegó a atinar en los centros de Juan Cruz González, pero eso, ¿no? Igual los jugadores mencionaban que siguen, ¿no? Siguen acostumbrándose un poco a la altura y a lo pesada de la cancha de Aucas, ¿no? Que es mata piernas, decía el arquero Lanzillota. Eso, recordemos, fue el primer partido oficial de Aucas en la temporada. Quinto, si no estoy mal, para Nacional de Paraguay. Así que eso en líneas generales, a ver, a mí me gustó, como les digo, lo de Juan Cruz González, Canito, lógicamente Medina, por el penal al último, que nos emocionó mucho. Ahí cabe darle la derecha a Tupá, porque nos dijo, es penal, es penal, nos dijo de una. Así que, bueno, eso en cuanto a lo anecdotario del partido. Qué lindo ir en metro, la parte también súper chévere. Al menos mucha gente del norte decía, a los tiempos que voy al estadio, porque me siento más seguro, dejo el carro en el norte, por la zona del CCI o del Quicentro y pues tomo el metro y enseguida estoy allá. Recordemos, más o menos es unos 30 minutos para llegar desde el Parque de la Carolina hasta el estadio de Aucas y es seguro. Así que tenemos eso como para que la gente vaya acercándose más al estadio. Juanfe. No, yo creo que, uno, el tema del metro, creo que es importante generar esa cultura de poder ir en metro al estadio. También sabemos que no es una solución para todo el mundo, ¿no? El metro todavía no, para toda la ciudad. Pero sí es una solución, por ejemplo, para los hinchas que vienen desde el norte o que salen del trabajo en el norte, en el centro norte, y poder ir al estadio en metro, pues puede llegar a ser una gran solución. Y además, teniendo la parada Morán Valverde, pues al lado del estadio de Aucas, que sin duda es un gran beneficio. Y además de ese folclor, de poder ver el metro pintado con los colores de Aucas. No, no solo hablo de la fachada del metro, que también los tiene, sino pintado pues por los colores que los hinchas de Aucas iban portando. Y pues esa llegada en metro todos juntos al estadio. Creo que podrá ser parte un poco, una experiencia única que podrán vivir los hinchas de la Aucas llegando al estadio en el metro. Y después en el partido, un poco de la mano de lo que mencionaba, Chinito, yo la verdad me quedé con muy buenas sensaciones. Creo que el equipo arrancó muy bien, tuvo un muy buen primer tiempo, con buen volumen de juego, con buen, además, juego en conjunto. Creo que de lo mejor en el partido, obviamente lo de Luis Cano, como ya viene siendo costumbre. Después sorprendió Juan Cruz González, porque quizás de los amistosos estaba recién llegado y no lució tan bien. Se lo vio muchísimo mejor y con muy buenos centros, centros venenosos. Obviamente lo de Jason Medina siempre es destacable. Y después creo que Aucas lució bastante sólido en defensa, ¿no? La línea de tres por ahí sorprendió un poquito, pero eso dio muchísima libertad a Cuero y a Juan Cruz González para proyectarse al ataque. Yo creo que también es pensando en el partido de mañana poder entrenar con esa línea de tres. sobrio partido de los tres centrales, por ahí un pequeño error de rolón sobre el final, pero no pasó a mayores, pero en general muy buen partido. ¿Qué me quedo debiendo? Diría, obviamente, la definición. Creo que tuvimos tres, cuatro chances no claras, clarísimas. Los dos mano a manos de Luis Cano en el primer tiempo, el mano a mano igual de Zambrano en el rebote de aquel tío de Rolón en el segundo tiempo, el cabezazo de Medina que pega en el palo y varios de los centros venenosos de Juan Cruz González que se cruzaron todo el área y que nadie pudo terminar de invocar, ¿no? Como dijeron varios de los jugadores, a mí me queda esa sensación agridulce de que pudimos llevarnos a un margen más amplio, ¿no? Dio la sensación de que Aucas estaba para ganar por más de un gol, pero también hemos visto varios de estos partidos en donde no hacemos ningún gol, ¿no? Y finalmente Aucas terminó consiguiendo el gol por el penal que le hicieron a Jason Medina y que él mismo convirtió en gol, ¿no? Para mí fue un buen resultado en el sentido que nos llevamos la victoria, no concedimos goles. Y debemos ir a defenderla en Paraguay con uñas y dientes, ¿no? En general, bastante satisfecho. Creo que en el segundo tiempo el equipo se cansó también, ¿no? A partir del minuto 60 el equipo sintió esa fatiga y por ahí los cambios no dieron tanto resultado. Se sintió la ausencia de Giancarlo Blanco como alternativa. Entendemos que era por lesión y pues los cambios no terminaron de dar el fruto que por ahí el DT quería, pero finalmente se llegó al gol de la victoria, ¿no? Así que eso, más bien escucharles también a los hinchas los comentarios que tienen sobre el partido, cómo vieron al equipo, cómo vieron ya el uniforme en persona, cómo sintieron el ambiente, cómo fue ir en metro. Queremos también escucharles sus opiniones acerca del partido contra Nacional de Paraguay. Ahí, Chirito, no sé tus opiniones también acerca del partido. ¿Qué más crees que faltó? ¿O qué se puede llegar a mejorar para la vuelta? Sí, a ver. El Cevitas también ya está con nosotros, pero está en el carro todavía. Eso, a ver, mejorar, estábamos faltos de juego todavía, no encontrándonos. Yo creo que era para más goles de Aucas, del partido, al fin y al cabo tuvimos las más claras del partido y en lo... Qué bueno, que va a ver si es que nos sirve este 1-0 para el día de mañana. Yo creo que sí, Nacional vino a replegarse totalmente. Será un partido distinto, seguramente, y a ellos como locales, pero le doy mejor a Aucas, le doy mejor a Aucas, tengo confianza en eso. También, bueno, ya está disponible Giancarlos Blanco, vamos a hablar de eso despuesito, pero más o menos para terminar el análisis de mi parte de Hansel Batalla también me gustó por ahí. Me hubiera gustado verlo a... ¿Cómo? Un poquito mostró Hansel, la verdad. Sí, por fuera de su posición y la verdad, poquito. Lo mismo Sanabria, poco de Sanabria, desconectado, apurado, en ciertas ocasiones que tuvo para incluso hacer un pase gol, pues decidió patear a un lado. que dejaron de viendo, pero como decía el Juanfe, creo que dijeron ustedes antes, es el primer partido y creo que lo dijimos en el anterior programa que mucho tampoco podemos criticar o quejarnos porque no venimos con partidos, Nacional si viene con partidos y como dijo el Juanfe en líneas resumidas y prácticamente algo rápido es que el equipo dejó muchas mejores sensaciones de lo que creo que todos esperábamos, o la mayoría y me incluyo. Yo dije capaz nos vamos a ver muy verdes, muy tiesos y el equipo se soltó el primer tiempo. No sé si ustedes consideran o opinan lo mismo los hinchas también que creo que lo, a ver, es un partido, mucho tampoco podemos saber, pero de lo que parece que quiere Gerardo es bastante control de pelota, de posesión, no desesperarse y mandar un pelotazo porque sí intentar de abrir los huecos de la defensa con desmarques, porque a veces todos en el ataque, no sé si se tienen cuenta, como que alternaban posiciones, jugaban de todos, todos arriba, a veces estaba de nueve Cano, a veces llegaba de nueve Sanabria, bajaba Medina de diez y se alternaban, entonces creo que lo que también quiere Gerardo es esa mucha rotación arriba o que bastantes jugadores no tengan una posición definida capaz justamente para marear al rival, que no tengan una marca fija, que se le sea más difícil marcar al rival y eso la verdad a mí me gustó bastante para hacer el primer partido, ahora como dice el Chinito y el Juan Pérez creo que también lo dijo antes, es ahora cómo te vas a plantear de visitante, vas a tener la misma idea, vas con los mismos argumentos y las mismas armas o vas a esperar a especular, no sé, eso nos dirá mañana y el tiempo, pero en líneas generales creo que me quedó muy a gusto con lo que dejó el equipo para el primer partido del año siendo libertadores con un rival obviamente de Paraguay, internacional, afuera, así que lo que llegue a ser mañana creo que va a depender mucho de si el Aucas se la cree, no sé si ustedes comparten eso porque, a ver, creo que en las libertadores y escuchaba a gente hoy día en periodistas que tienen razón en que en libertadores lo que primero se busca es ganar, obviamente, o sea, si es por un gol, bienvenido sea, pero se busca ganar. Al menos ahora que es clasificación es una serie, mata-mata, ¿no? Claro, a ver, no es que quiero ser conformista o mediocre de ya solo ganar 1-0, hay que buscar ganar primero, dos, obviamente hay que ver esos partidos y te da para meter más goles, como dice el Juanpe, a veces estos partidos terminaban 0-0 o a veces capaz lo perdemos a la última y te quedas con la sensación amarga, pero lo ganamos, creo que yo sí lo dije en la previa que con que sea un marcador favorable a Ocas yo me iba contento, sea 1-0, 3-2, 4-3, no sé, pero con tal que sea favorable yo me iba contento dado todas las circunstancias del equipo, todos los cambios que se hicieron, siendo el primer partido del año, entonces en esas líneas generales me quedo muy contento, no sé si ustedes opinan igual o si es que opinan también de Gerardo, no sé, su idea también. Yo creo que estoy de acuerdo, creo que todavía es temprano como para realmente estar absolutamente convencidos de que esta es la idea del técnico, esta no es la idea del técnico, pero creo que mostró una buena primera versión en un partido oficial y a mí me sorprendió, yo pensé ver un Ocas que iba a buscar mucho más juego directo, que iba a buscar como que estar dependiente de sus nueves, a la final jugamos con un solo nueve, no estaba blanco, creí que más bien Ocas iba a ser un equipo contundente, y más bien no terminó siendo así, generó muchísimo y no terminó siendo contundente, ahí vemos el 74% de posesión, casi dos goles esperados en el XG, los seis remates a puerta y un par de atajadas del arquero Anthony Silva con mucha experiencia obviamente, que fueron determinantes para que Nacional salga con vida, y yo creo que Ocas va a ir, lo bueno, y ahí sabemos que por ejemplo el resultado más peligroso en el fútbol suele ser ese 2-0, yo creo que Ocas va con 0% de relajación a Paraguay, 0%, sabe que un gol de Nacional lo manda a los penales y sabe que recibir un gol temprano puede poner el tema bastante, bastante cuesta arriba, ¿no? Así que creo que Ocas no va a salir, va a salir con los dientes apretados, va a salir absolutamente concentrado y sabiendo, y sabiendo con cómo fue el partido de ida, que hay con qué hacerle daño a este equipo, ¿no? Y que cuando este equipo paraguayo salga a buscar el partido va a dejar espacios y ahí es donde va a ser interesante ver cómo en cambio plantea el partido el DT Gerardo Espinoza, ¿no? Así que eso, yo estoy de acuerdo con el Sebas, bastante contento por cómo se dio el resultado, quizás un poquito agridulce porque dio la sensación de que podíamos haber hecho un gol más al menos, pero también conscientes de que lo importante era ganar y de que hay muchas otras situaciones donde no hemos ganado estos partidos, ¿no? Ah, otro tema, bastante buenas intervenciones del arquero, ¿no? Tampoco voy a decir que qué bestia hizo unas tremendas atajadas, pero cuando tuvo que intervenir estuvo muy atento y estuvo muy seguro, ¿no? Claro, no le probaron tanto, ¿no? Claro, claro, habrá que ver mañana que seguramente le van a probar bastante, donde van a llover muchísimos centros y donde tendrá que verse también la solidez de la defensa de Aucas, ¿no? Claro, para acordarnos, fue esa que sale al mano a mano, a evitar el mano a mano con decisión y la de abajo del primer tiempo también que era cerrar un centro venenoso como lo que hizo San Juan Cruz. Entonces, se le vio seguro, yo creo que en el estadio y con el papá de Juanfe y con Chinito, lo peor es que al principio nos quedó un poquito de dudas porque la primera intervención de Federico, no sé si se acuerdan, fue un córner que como podía agarrarla y salió como que con miedo y solo puñeteó, así como asustado. Entonces dijimos como que como que nos generó dudas, pero luego ya obviamente se acopló en la cancha Federico y nos dio gratas sensaciones como dice el Juanfe. Y creo que el técnico, algo que también pasó, que como manifestamos acá, el técnico, algo que sí hay que decirlo, no he inventado el agua tibia, ¿no? Es decir, puso a los tres zagueros que venían desde el año pasado trabajando juntos, puso a Angelomina que también era parte de esa columna vertebral, sobre todo en la segunda etapa, puso a Luis Cano, puso a Carlos Cuero, puso a Medina, es decir, dijo, acá tengo que poner a la mayor cantidad de jugadores que ya hayan jugado juntos, ¿no? Y en ese sentido primó el sentido común. Quizás lo que sorprendió fue la no inclusión de Edison Vega como para completar esa columna vertebral y en donde ahí íbamos a tener prácticamente ocho jugadores. Pero a pesar de eso, Aucas alineó siete jugadores que alineaban el año pasado, ¿no? Y eso también es la importancia de que el equipo se haya sentido cómodo, que el equipo se haya sentido acoplado a la altura y eso creo que también es importante. Ahora, el partido de mañana fuera de la altura, habrá que ver cómo termina planteando el DT y qué cambios hace con respecto a la formación que utilizó la semana pasada. vamos a ver todavía, bueno, va a estar, sigue Nelson Videla como DT o ya se solucionó DT. Entiendo que van a seguir de la misma manera, ¿no? Gerardo Espinosa estaba en la banca, ¿no? Sí, 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 lo vimos, lo vimos. Claro, ahorita es el director técnico y se notó qué tipo de juego quiere, como decías Juanfe, le vimos un juego de mucha posesión en defenderse con la posesión del balón y a ver, va a haber cambios de lo que veíamos en redes sociales y ya vamos a ver más o menos la alineación, la posible alineación que teníamos un poquito registrada en cuanto a la media cancha y por ahí puede ser que juegue blanco también, no se sabe, pero bueno, eso, ¿cómo le viste tú, Sebas? Ya que estás conectado, ahora sí. Perdón, sí, ya llegué a la casa, o sea, desde el otro partido ya creo que podemos ir cerrando porque hablamos y creo que podemos entrar a lo que ya es mañana y hay que decirle a la hinchada que hay un rumor, obviamente, rumor, nada confirmado, capaz Rolón no juegue o que llegaría con las justas. Pero, no sé, no sé, no llega, a ver, hay un rumor, ¿no?, pero no llega a decirse que no jugará, sino que se lo ha visto trabajando de manera diferenciada, entonces tampoco es como que queda concreto, ¿no?, pero habrá que ver, sería una baja sensible, pero habrá que ver cómo va, finalmente, una vez más, si no juega Rolón, seguramente el que jugará será será Pizarro, ¿no?, y a partir de ahí completar la línea de tres, ¿no? Aquí Carlos tiene razón, o sea, lo que puse ahí abajo, Chinito, si le regreso a la anterior, dijo que, y yo concuerdo, que va a ser duro no solo por la presión y la hinchada, el calor que está haciendo, y Juanfrey al interno nos mandó que está a 40 grados, más o menos, 41, y la humedad, entonces creo que el equipo va a tener que uno estar preparado para eso y como dijo el Juanfe, hacer esos cambios a tiempo porque se van a quemar como el primer partido capado al 60, 65, la intensidad ya no sea la misma de nosotros y tener listos los que estén obviamente para... Mañana a la hora del partido el clima estará alrededor de los 29 grados, pero eso sumado a la humedad seguramente da una sensación térmica muchísimo muchísimo más muchísimo más alta, pero ellos saben que apelan a eso, al calor, a estar aclimatados allá, al ya haber tenido 5 o 6 partidos oficiales, pero hay otro tema, y es la presión que le puede empezar a jugar en contra a este equipo, ¿por qué? Nacional de Paraguay no ha ganado en este año, no ha ganado ni un solo partido, es el colista del torneo paraguayo con dos empates y tres derrotas, dos empates y tres derrotas, y tres derrotas, claro está, a ver, por ejemplo, el fin de semana puso un once absolutamente alternante, entonces sí, es cierto, no ha puesto, también ha cuidado gente para los partidos de Copa, pero en los primeros partidos, pues no, simplemente no ha encontrado las restricciones, respuestas, es uno de dos equipos en el torneo paraguayo que aún no conoce la victoria, y como les digo, seis partidos en este año, incluyendo el que fue en Quito, sin conocer la victoria, y si a eso le suman los partidos del año pasado, del final del torneo, Nacional no gana desde el 6 de noviembre del 2023, con 10 partidos, entonces, seguramente una de las razones por las cuales este técnico todavía se mantiene, se mantiene un poco a cargo del equipo, es por este partido de Copa, es como, hablan de este partido bisagra, de que están trabajando para este partido, de que confían en revertirlo, pero toda esa presión se puede fácilmente tornar en contra del equipo paraguayo, y Aucas tiene que saber aguantar esa presión cuando esté a favor la enganchada y obviamente las circunstancias, pero también usarla a su favor cuando las cosas estén yendo bien, y ahí yo creo que también es clave el tener esa gente de experiencia en cancha el día de mañana, que te pueda ir llevando en esos momentos complicados del partido, ahí hablo obviamente de los Carlos Rolón, de los Luis Kangá, de los Edison Vega, del mismo Jason Medina y Giancarlos Blanco, quizás con menos rodaje a nivel internacional, pero sí con años de experiencia a su haber y eso yo creo que irá mientras más pasen los minutos y Aucas siga manteniendo el cero, más será este factor a su favor. Ese comentario de Daniel interesante, dice que están a 23 ahorita y con poca humedad, ojalá se repita tal cual. Claro, es lo que estaba viendo mañana 29 grados, más o menos a la hora del partido, habla de 60% humedad, entonces son condiciones que son bastante favorables para Aucas, no es una temperatura tan caliente, como la que por ahí esperaba la gente de Nacional. Así que, veremos, yo creo que es importante y saludos a Daniel que nos está escuchando desde Paraguay también. Así es, siga Chinito con los comentarios y luego para que tú mismo entres a la posible formación de mañana y nos cuentes ¿qué tal? ¿Qué opinarías de esa formación? Pero vamos con los hinchas ahí. Lorena nos dice bueno, me pareció un buen partido, noté más acoplamiento entre componentes, se notó más entrega de los componentes, digo compañeros, se notó más entrega de los jugadores. Se nos distrae, ching. Es que el perrito está aquí, la de Ana. bueno, acá el partido de mañana ya lo leímos con Carlitos y por acá lo de los 23 grados que nos mencionaba Daniel. Teníamos también otro comentario por acá larguito, déjame ver. Hola amigos, dice, parece que ya se ve mano del técnico aunque apenas se ha jugado un partido oficial, aunque no tenemos un número 10 neto, parece que el técnico pone más énfasis por las bandas, por eso el juego es rápido y agresivo. Faltó definición, sin embargo, el equipo dejó un buen sabor de boca, Carlos Santiago que nos describe por acá. No se olviden de compartir y suscribirse, gente. Eso de ahí vamos, creo que con la posible alineación de posible alineación para el día de mañana que voy a mostrar a ver, ahí estamos. Espéreme, un ratico, ahí sí, está bueno, Lancillota en el arco, Lancillota, perdón, porque aquí dice que la L no se lee, nombra línea de tres con Cangá, bueno, acá Rolón posiblemente sería reemplazado por Pizarro y Alan García, Vega como único cinco, Cuero por izquierda, Juan Cruz González, Reni Jaramillo, Ángelo Mina, Luis Cano y de nueve Medina. Eso sería la posible alineación y cómo cómo le ven ustedes, cambiarían algo más. Cervitos, díganlo, díganlo. Yo le saco a Vega y que no vuelva a jugar más. No, no, yo tengo, yo tengo, a ver, aquí una duda y mi duda sería a ver, Juanfe tiene razón porque lo hablábamos a la interna. Para mí, en mi opinión, si juega Vega debería ir como se ve en la imagen de cinco y que él sea el de marca y que corra y se desgaste. Es mi opinión personal, pero como dice Juanfe también a la interna, puede ser que él juegue, digamos, en la posición que está o Jaramillo o Mina en la imagen y Mina o Jaramillo en la posición que esté Vega. Yo creo que va a depender del partido, a mí personalmente me gustaría donde está ahorita en la imagen porque para mí Vega es muy bueno en lo que hace que es en la intensidad, en marcar, en correr y ese es el cinco que creo que vamos a necesitar mañana posicional. No sé si le iría también y más aún de visitante que él se proyecte siendo como un ocho, una especie de ocho en el partido. Me gusta más en ese rol Mina y Jaramillo que tienen mejor control de balón, mejor manejo, mejor pase entre líneas, Lida, es mi opinión. Si es que llega a pasar eso, como que a mí me sobreagreía Vega porque si va a jugar de ocho o si juega de ocho mañana, prefiero un Briones, prefiero un Hansel, prefiero inclusive que se le ponga a Sanabria porque es rápido. Entonces, esa es mi primera duda. Mi segunda es que Rolón no juega, digamos casi hipotético, iría Pizarro o capaz el técnico vaya con una línea de cuatro, puede cambiar todo ahí, creo yo. Entonces, si cambio una línea de cuatro, ahí creo que sí jugarían dos cincos, que sería Vega y alguien más de Jaramillo y Mina y no doble punta, dudo que juegue con doble punta, pero creo que sí jugaría con un medio punta que puede estar atrás de Medina que podría ser Hansel, podría ser el mismo Briones y Cano en su posición natural como volante derecho. Entonces, esas son las dudas que a mí me generan en cuanto a lo que he pasado estas últimas horas de este entrenamiento diferenciado que tuvo Rolón. De ahí me cierro con lo mismo, como dice el Juanfe y dijo antes, no hay mucho que inventar ahorita porque tienen que jugar los que han venido jugando los últimos seis meses juntos, los que están en la imagen prácticamente son esos, más los refuerzos que han llegado como Jaramillo, como Juan Cruz, como Lanzillota y para de contar, el resto es la base del otro año. Entonces, yo diría ahí, para no inventar el agua tibia como diría el Juanfe, esa es mi opinión. Me gusta, y saben que soy partidario de una línea de tres, a mí sí me gusta y me interesa bastante. Creo que tenemos las defensas para hacerlos porque son altos, los tres van muy bien de arriba, meten duro, obviamente entran duro y puede soltar ese cuadro y Juan Cruz como vimos en el partido de local. Entonces, creo que el comentario que dispuso Lynch es muy certero en el sentido de que ya se escuchaba que a Gerardo le gusta muchísimo jugar por las bandas y potencia el juego por las bandas y creo que se va y se vio el otro partido con Juero, con Juan Cruz, con Luis Bocano. Entonces, creo que va a ir la tónica por ahí. No sé ustedes qué opinan o qué cambiarían. Sí, sí, ahí había un par de comentarios, uno de Carlos que nos menciona que el partido de mañana va a ser durísimo, obviamente, con toda la presión, pero que también se van a ir abriendo espacios, ¿no? Aquí Juan Francisco que nos pone que García no debe jugar, no aporte y nada, balón que coge debe salir jugando hacia adelante, regresa atrás, Carcelén debe ser titular, tampoco de Virvega. Me parece que a García es un central, ¿no? Y creo que más bien tuvo un partido, ¿no? Y más bien ha demostrado anteriormente que puede incluso generar ciertos pases largos que pueden ser buenos para el contragolpe. yo estoy de acuerdo en que a mí personalmente esta alineación, que es un poco un rumor, no me termina de convencer porque es como que da a entender que como que renunciaremos un poco al ataque, aunque estimaría que igual Cuero y Juan Cruz serían nuestras principales armas, pero me gustaría ver, ya sea en lugar de Mina o en lugar de Vega, a un volante un poquito más ofensivo, ya sea Hansel Batalla, ya sea Briones, ya sea Michael Carcelén, alguien que te pueda generar un poquito más, un poquito más de fútbol, ¿no? Pero veremos, veremos cómo termina alineando el técnico, lo de, a mí Angelomida también me quedó debiendo un poquito en el partido de ida, un poco impreciso sobre todo y en la parte ofensiva, él se siente también más cómodo en esos partidos donde por ahí tiene que te morder más, que estar ahí picando, ¿no es cierto? y atrás molestando detrás de la pelota, ¿no? Así que veremos, creo que como dice el Sebas, creo que si Aucas sale a meterse atrás, la vamos a pasar bastante mal, porque cada vez lloverán más centros, porque los paraguayos tradicionalmente siempre son buenos por arriba, yo creo que Aucas tiene que apelar a jugar, ¿no? quizás no salir a jugar de igual a igual, pero sí a salir a proponer algo y no renunciar al ataque. A defenderse con la bola, como hablábamos. Exacto, y obviamente si se encuentra un gol temprano, pues la cosa irá encaminándose mucho, mucho más, ¿no? Veía, por ejemplo, Aurora encontró un gol tempranero hoy en Perú y finalmente le hicieron un gol rápido, le empataron, pero a partir de ahí está con esperanzas, ¿no? Y veíamos en cambio el partido ayer de Academia Porto Cabello que ganó por un gol, le hicieron un gol al final del primer tiempo, se defendió como pudo en el segundo tiempo y terminó clasificando en penales, ¿no? Hasta ahora estarían clasificando los dos equipos que por ahí no eran los favoritos o que no eran como parte del volvillero uno en esta serie, ¿no? Entonces creo que Aucas tiene con qué salir a jugar, tiene con qué defender el resultado y no hablo de encerrarse sino realmente de salir a jugar y poder salir a buscar un gol. Me gustó igual que el técnico dijo que vamos por la victoria, ¿no? Que la idea no es un poco encerrarse sino que la idea es ir a ganar, ¿no? Y más allá de que pueda decirlo y después veremos si cae en la práctica el hecho de que ya lo diga creo que es una muy buena señal, ¿no? Así es. A ver, la gente se está activando, dice, buenas noches. Una pregunta, ¿cuál es la alineación para el partido del día de mañana en relación del programa de Aucas? Ya la estamos dando. Giovanni, bienvenido. Cris, André, buenas noches. El día de mañana tiene que jugar con posesión de balón, jugar con la desesperación del rival y aprovechar la velocidad de regate de Cruz y Cano. Y algo que creo que es clave es también que Cuero encuentre su socio, ¿no? No se lo vio tan asociado con Sanabria en el primer partido. Habrá que ver si Sanabria termina repitiendo. Vemos el comentario de Nicolás Caballero que pide a Sanabria. Este es obviamente una alineación. Si no va con los tres volantes centrales asumimos que Sanabria puede llegar a jugar. Después, bueno, Carlos, acá nos dicen en el partido anterior se evidenció que no tenemos cobrador de tiros libres y eso es importantísimo. ¿Qué opinan? ¿A quién proponen? Claro, ahí faltó, ¿no? Entiendo que cuando está en cancha seguramente Vega asumirá cobrar ciertos córners. Así como asumió Luis Cano. Que me siguen los centros Cano, ojo. Sí, 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 sí. Habrá que ver también cuando esté Hansel Batalla en cancha si él termina asumiendo algo de eso. Después del propio Michael Carcelén quizás dependerá mucho quién está en cancha. El mismo Alejandro Tobar cuando llegue a jugar. Pero sí, por ahora no se ve un claro dueño de la pelota parada. Se lo vio muy empoderado a Luis Cano y habrá que ver cómo termina desarrollándose el año. Sí, sí. Cuero también se... Son un par de centros, ¿me acuerdo? ¿sabes? Cuero. No sé si Juan Cruz González quisiera tomar la aposta. De centros sí, pero el lío es tiros libres y el único... Yo creo que eso, centros hay quien lo haga. El problema es los tiros libres ya de cerca que no se vio, ¿no? El año pasado había... Estaba Otero, estaba Johnny que quería también y por ahí a veces canga. Ahora es como que canga y nada más, ¿no? El problema es que cuando es más cerca es más difícil para Luis Canga. Recién fue el primer partido del pibe en Quilmes, la rompió, téngale fe que el pibe juega, nos pone, y con las caballeras. Sí, 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 y sabemos, eso es algo que lo mencionamos para nada, es una crítica, digámoslo así, destructiva contra Zanabria, sabemos que llegó recién, que se estaba dando la turna, que era complicado debutar en la altura en Libertadores y más bien por ahí el tener un partido en Paraguay, ¿no es cierto?, a nivel del mar, pues puede llegar a ser un poco más ideal, un escenario más ideal, incluso entrando en el segundo tiempo, si esta termina siendo la formación, puede ser una gran oportunidad como para aprovechar en la contra para Mario Zanabria que sin duda es una de las grandes apuestas de Aucas en este mercado. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Había un comentario de un hincha comentándonos que ya hay un grupo de más o menos 25, que se estima 25, 25, 50 hinchas para el día de mañana que viajaron bastantes hoy que quedó sorprendido Daniel igual que está desde Paraguay, ¿no? Guardia Oriental viajó otra vez, justo estaba viendo un tweet que pusieron que han viajado como 160 veces. Sí, bueno, Guardia Oriental viajaba a todo lado en segunda y obviamente si viajaron en segunda pues también lo hacen en Copa Libertadores a todo lado, han seguido al equipo, ha sido realmente espectacular el seguimiento que le han dado al equipo, ¿no? Yo opino que debemos hacer unos mil en Medellín. Chinito, tranquilo, primero hay que pasar y después hablamos de Medellín. Chinito, le vas a mufar, le vas a mufar como siempre, no digas nada. No me queda. No, pero escuchaba también una entrevista a Julián Pastor que hablaba ya de que obviamente están, si bien es cierto, no hemos, obviamente no hemos pasado pero que ya han adelantado ciertos temas para en caso de que pasemos poder tener la logística mejor preparada, ya tener todo bien, sacar obviamente las entradas quizás del fin de semana porque recordemos, el partido sería el próximo miércoles, ¿no? Entonces, no hay mucho, no hay mucho tiempo para pensar sino que el partido está a la vuelta del esquí, ¿no? Sí, pero yo no quiero pensar en eso, quiero tranquilidad mañana, cualquier cosa, suficiente tengo con pensar en mañana que pensando en la siguiente semana. Tranquilidad, más tengo que pensar. Tranquilidad, ya, ya, pongan ese pasaje ahí en Google Flights. Reservar por 24 horas, decía, si Chinito dice que ya estaba en mano, ¿qué compraste? Pues si tan segura está. Las millas, la Bianca, ya está. No, mentira. Creo que va a ser un partido, como les decía, un partido complicado contra Nacional, pero tengo confianza en el Aucas, tengo confianza en el Aucas. Es que, ¿sabes por qué? Yo me esperaba peor juego, sinceramente, contra Nacional. Yo me esperaba sufrir más de lo esperado, a ver si sufrimos en cuanto a no entraba el gol, pero vi juego, vi ganas de muchos. Pero jugaste de local, Chinito, ¿qué ver con jugadores excitantes? Esa es la gran pregunta. Sí, pero le bajó al Nacional, o sea, tampoco, sí, se vino a parar. ¿No sientes que es un equipo que te va a pasar por encima como nosotros cuando lo pasamos por encima? No te siento, no le siento así. Pero sí sientes que es un equipo que te puede hacer un gol a la brava, si sientes que es un equipo que también por arriba, ¿no? Claro, no jugando bien, sino más con ganas y huevos. Y también se ve un equipo que tampoco es que no tiene nada, ¿no? O sea, como que tuvo sus argumentos para buscar la contra en Quito, o sea, hay que estar con cuidado, ¿no? Tiene la paz para desaclarse en medio de campo o no, porfa, viajo al sub-20, viajo al sub-20 Sanbrano, dice. No, viajó el sub-20 Sanbrano. Tengo entendido que Sanbrano debe viajar, no vería por qué no. Parlas igual a los dos. Sí, que ha sido obvio, toda la razón, vamos, Aucas, mañana desde Argentina, saludos para todos. Dale, Nico. Saludos, Nicolás. Creo que es de hincha de Quilmes, Nico, la verdad, por algo le sigue a Sanabria, entonces, saludos, Nico. Y creo que, sí, creo que él dijo, creo que es de Twitter que dijo, ahora tienen un hincha más porque es hincha de Quilmes. De cervecer. Sí, algo así, ajá. García es más lateral que defensa, no sería mejor que juegue en esa línea de tres pizarro, nos pone Daniel. Más bien creo que para este partido, justamente por ese argumento, me parece que está bien que García juegue, ¿no? Incluso porque te puede dar algo de salida. Y yo lo veo totalmente como un central que a veces lo utilizaban como lateral el año pasado porque no había a quién más poner. Esto de las renovaciones es muy buen tema, Juan. No se sabe nada. Estamos completamente de acuerdo contigo, amigo Carlos Santiago. Es algo que venimos pidiendo desde el primer programa en este año, desde los programas del año pasado. Se tiene que concretar la renovación de Medina porque además, mientras seguimos pasando de rondas, mientras más gente le vea a Jason Medina, mientras Jason Medina siga haciendo goles, cada vez va a ser más difícil retener, ¿no? Entonces, debería ser una prioridad para Aucas y Aucas seguramente también, yo estoy pensando, digámoslo así, financieramente, seguramente Aucas también está esperando ver qué ingresos tiene en términos de rondas para ver si puede o no lograr esta. Es que avanzamos. Yo creo que independientemente de lo que se haga, se deberían hacer las gestiones, pero habrá que ver. Incluso si es que se va, si quieres te deja lo de rédito, ¿me entiendes? Si tienes con qué conseguir un suplente a nivel de él, o sea, perdón, un cambio, ¿no? o una nueva adquisición, sino es cometer los errores del pasado que sería el colmo de dejar ir libre a la gente, que no te dejen nada. Y ojo, en este punto Medina es libre de negociar con cualquier club, ¿no? Sí, desde enero. Correcto. Daniel nos pregunta que si se pasaría de ronda nos tocaría primero en Medellín y cerramos en la caldera o como al revés. No, siempre en esta ronda preliminar, Aucas arrancaría de local y cerraría de visita. Y cerramos de visita. Pasaría independientemente del lugar del rival al cual enfrentemos, nos pasaría en la ronda 1, en la ronda 2 y en la ronda 3. A ver, recordemos, aquí tengo la llave, aparte. ¿Dónde está la llave? Esa tabla hay que verlo. Esa tabla, por optimista. Ahí estamos, ¿no? Esa es la llave del Aucas, la parte que está acá a la derecha. Pasaríamos contra el Atlético Nacional, ¿no es cierto? Y la otra llave es palestino-portuguesa, que sería la fase 3. en papeles Atlético Nacional es el más duro de la llave. Palestino ha hecho ciertas participaciones interesantes. Portuguesa, me parece, si no es debutante, es igual una de las primeras participaciones. Pero bueno, Aucas tiene que ir un paso a paso. Primero tiene que superar a Nacional, después tendrá que jugar con el otro Nacional, y después si llegar a pensar en palestino o portuguesa. Recordemos, si Aucas le gana al Atlético Nacional, asegura ir a Copa Sudamericana. Tendríamos fase de grupos de Sudamericana. En caso de perder la última llave, iría a Sudamericana. En caso de ganar, obviamente, iría a fase de grupos de libertadores. ¿No? Chinito, muestra, muestra la tabla de pronósticos. Sí, porque hay que decirlos de mañana, por favor. Bueno, nos fregó la mica, nos fregó la mica, dijo 1-0, acertó todo, líder única de la tabla. El resto, humildemente, fue optimista y acertó la victoria de Aucas. Por este, tenemos un puntito. Entonces, la tabla de este año va a ser un punto por atinar resultados, dos puntos extras por atinar el marcador exacto, que es lo que hizo la mica en el anterior partido. Así que, 3-1-1-1-1. Veremos cómo sigue esta tabla en el transcurso del año. Así que, chinito, pronóstico para mañana. El premio, ¿qué va a ser el premio? Hay que definir el premio. No, es que más que el premio es el castigo, el último. Ajá. Y el castigo al último te iba a decir. O sea, primero, primero asegurarnos de que el que tenga el castigo vaya a cumplir, ¿no? Porque con ciertos personajes de este tiempo, no sé si eso vaya a cumplirse. Un pelo, un pelo para el contado. Claro. Tengo que cumplir, ya voy a cumplir. Pero bueno, a ver, chinito, haga su predicción. Mete su opinión, como siempre. Bien, el chino ilusionado. Ya perdimos. Ahí perdemos. No, no, no. Perdemos. Y mientras el chinito piensa, porque está en un dilema, también pónganos con sus comentarios, con sus pronósticos, por favor, ayúdenle, ayuden a entrar al chino racional. Chinito creo que no sabe si decimos ganamos 5-0, 3-0. No, tampoco. ¿Qué pasa mañana, chinito? Dilo, sin pensarlo tanto. No, no. Uy, ganamos 1-0. Ok. Ok. ¿Ponte contragolpe o qué, chinito? Gol de Vega. Después de un córner, así como en la final. La única forma que puede ser un gol. Ey, no, de afuera del área también se han hecho unos golas. Ya un equipo blanco. Nacional blanco, a capaz le sale mañana 1-1. Tú, Juanfe, ¿qué dices mañana? Me voy a ir por mi lado más optimista y voy a decir 1-1. 1-1 y pasamos perro. Yo creo que un mal presentimiento de que nos podemos estar yendo a penales, pero no, no quiero ni exponerme a esa, a esa, a esa, a esa posibilidad. A ver, yo, yo digo que mañana no perdemos. También creo que tengo buenas sensaciones. Eso es raro, así que veamos. No, mañana no perdemos, pero obviamente me encantaría ganar, como dice el chinito y como lo dijo, pero yo también me voy por el 1-1, un resultado más realista, de acuerdo a que juega de visitante, el AUCA, los tres partidos en Libertadores, los perdió, eso también hay que decirlo, no hemos sumado afuera, entonces, con un empate me voy contento y eso te da a la clasificación. Bienvenidos a si ganemos. Me sumo un punto si es que Vega mete gol. Gracias. No, no, no. No, no estamos hablando de jugadores de aquí, por favor. No, pero debería ser el desempate, dado el caso allá de empates. Te invito un trago si quieres, si Vega mete un gol. Ya. Señores, grabado. Verás que el Mike perdió el anterior partido, no, dice que metí a Vega y ahí está, ya me dio un trago igual, así que veamos si te pasa lo mismo. ¿Qué dijo el Mike la semana pasada? ¿Qué dijo a la final el Mike? El Mike dijo que ganábamos 2-1. 2-1 dijo. Yo también, y la mica fue la única que dijo 1-0. O sea, 3-2-1, yo 3-1 y 1-0. Ah, no, el Mike dijo 2-0. 2-0. Yo y el chinito dijimos 2-1. Patricio dice excelente análisis, realistas sin dejar de ser optimistas, el único central de perfil zurdo es García, pizarra es diestro, tal cual, eso es verdad, por eso yo creo que mi pronóstico si no juega Rolón o no llega una línea de 4 tampoco es descabellado. Lorena Narváez dice, chinito está en otra fiesta, hijo, despiértate, me imagino que quise. Lorena, díganos su pronóstico, por favor, para que le ayude al chinito desde New Jersey. Maocas, mañana gana 2-1 con el corazón en la mano. Me gusta, me gusta. 1-1. Andrés se suma a la lazoneta, 2-1. Gente, gracias Lorena por subirse a la camioneta de la ilusión. Le debemos de presentar al chinito, Lorena. De la taconeta. De la ucarneta. Mañana clasificamos 1-1, dice William. Acá nos puso Daniel, bueno, este comento que hoy leí un chat que un señor, no recuerdo el nombre, dijo que vivía en Asunción y es auquista, dijo que quería contactarse con alguien para unirse a ustedes e ir al estadio. Para que comenten redes, Lorena, que comente si había algún hincha de la ucas o a una albarra de la ucas, a guardia oriental si quiere, tienen tweets si no estoy mal, para que pueda cuadrar algo. Me imagino que alguien de armazón también ha de ir. Tienen ex, yo no es Twitter. Ex. Bueno, ex, perdón. Jiji, lindos chicos, gracias Lorena, a ustedes también. Bueno, yo creo que para ir cerrando, mucho más no hay. ¿Quieres comentar de las noticias que no comentaste? Si es que quieres. ¿Cuáles noticias? Lo de la tuca, yo sé. No, no, yo creo que ustedes ya lo han descubierto bien y creo que también es indagar en algo que, no sé, no me gusta y tampoco sé, entonces no sé qué está pasando al interno, no me quiero inventar cualquier cosa, capaz la tuca está en lo cierto, capaz la dirección está en lo cierto, son temas que no se va a saber nunca quién está en lo cierto. Entonces, esperemos que por el bien de la tuca se arregle. Sí quiero decir que ahorita llegando a la casa escuché en una radio que había preguntado él personalmente a gente de la tuca qué está pasando con la tuca y le habían dicho dos versiones. Perdón, él le llegó una directamente del equipo y otra que llegó de otro hinche que abrió por la radio que también preguntó y escribió un mensaje. Las dos versiones son las siguientes, la una es que la tuca al parecer con los chicos de la sub-20, con los que van a jugar a Libertadores, ha estado metiendo mala boca, es decir, estaba diciendo no, que salga este equipo, que no te pagan, si ves cómo me tratan a mí, no les vas a importar, después te tratan mal, después ni sé qué, váyanse de aquí, como que váyanse a otro equipo, entonces que por eso es una de las razones que la dirigencia dijo que ya no entra al complejo porque estaba ocasionando discordia dentro del plantel. Esa es una versión. Dos, la que le llegó a esta otra persona es que la tuca, como ya está en planes de ya mismo de retirarse, y eso se sabe, no sé si se sabe, sino que es un otro equipo, que a los chicos de la sub-20 también le ha estado diciendo que él es su representante, porque él quiere cogerles a ellos como representantes, entonces que eso tampoco le cae bien a la dirigencia que se meten esas cosas que no tienen nada que ver. Y obviamente metiéndoles palabras, menos palabras más, dulces, y calentándoles de la oída a los chicos. Entonces que por eso son las razones que la UCAS y la dirigencia y el técnico dijo que no quieren contar con él, justamente es una etapa que quieren cerrar, obviamente de la mejor manera y que por eso ha pasado lo que ha pasado. Vuelvo y repito, son lo que se escuchó hoy, no sé yo, es lo que escuché, no es lo que sale de mi boca, vuelvo y repito, nunca vamos a saber quién está en la ciencia, son lo que se dice. Entonces... Se dice mucho de lado y lado y lo que pasa es que a UCAS al haber tomado tanto tiempo en decir algo, pues dejó que el tema crezca mucho mediáticamente, ¿no? Y a partir de ahí pues se perjudica claramente la imagen del club y pues se desenfoca en lo que realmente se tiene que enfocar que es el partido de mañana que es lo que habíamos un poco mencionado, ¿no? Hay muchas versiones, será difícil saber dónde exactamente está la verdad, seguramente está en algún punto en el medio y esperamos que lleguen a buen puerto las negociaciones, las conversaciones para que y y que que se pueda cerrar este capítulo en buen en buen puerto para ambos, ¿no? Ah, bueno, Juan Francisco pide que el hincha brasileño que no, que se hizo hincha de UCAS el año el año pasado, pues, nos habló el programa exacto, estuvo conectado, pidió que si le pueden dar comprando la entrada porque él llega a tipo 4, venden las entradas hasta las 3, su apellido es Goncalves, estuvo aquí conectado, pues, es cuestión de de ponerse en contacto pues con algunos de los hinchas que están allá en Paraguay. O con el mismo AUCAS, capaz le puede escribir por interno y capaz le pueden ayudar con entradas del equipo visitante, puede ser una solución, entonces, que lo que lo haga en ex, y yo creo que, bueno, eso es lo que puedo hablar de ese tema y yo ya ir para cerrando, obviamente, el que Juanfe también ya se tiene que salir y para ir cerrando es, vuelvo y repito, me dejó buenas sensaciones para hacer el primer partido del equipo, me alegro un montón por el equipo, ¿Calificación? Yo creo que para hacer el primer partido fue un sólido 7-5, solo, no digo más porque faltó meter esos dos golcitos que creo que dejamos, dejamos, hubiera estado más tranquilos. Y dio la sensación, ¿no? No solo por tranquilidad, sino que creo que el equipo se mereció, ¿me entiendes? No es que es un partido que a veces te entran goles de la nada y no se merece el equipo y son de suerte. La de Cano que tuvimos muy cerca. Son los dos malamanos que dijo el Juanfe, la de Medina, el cabezazo, y el tiro de Rolón también, es una tapadota el arquero, es un golazo también. Entonces, hubo varias, entonces, y me dejo buenas sensaciones, espero que repita mañana el equipo, a ver, no espero que domine siendo visitante, hay que ser también muy realista, pero que se defienda con la bola. No quiero ver que a los 10-15 minutos ya estemos encerrando y Nacional nos meta al área y ya estén los doyazos y algún rebote. Y porque si ese es el caso, es hasta mejor que nos hagan un gol para salir a jugar, ¿no? Literal, porque capaz está así, así, dices, ay, nadaste tanto que te ahogaste en la orilla y te meten en la orilla. sería terrible aguantar, 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 y que después te meta un gol faltando poco, ¿no? Pero bueno, yo, yo, perdón, te interrumpo, Sebas, yo me despido, todas las buenas vibras mañana y con la confianza de que nos traeremos la clasificación desde Paraguay. Un abrazo a todos. Chau, Juanfe. Chau, chau. Chinito, ¿qué te dejó? Me dejó un... Despedidas, despedidas, detenirnos. Calificación del partido, 8 sobre 10, y me dejó, sí, buenas sensaciones, como les decía, me esperaba menos y me sorprendió. Eso, el Día Nacional es el... Laucas le veo mejor y esperemos que... que el día de mañana sea... se dé mi resultado, 1-0 gol de Vega, ya lo dije. Y eso, en líneas generales. Bueno, chicos, yo creo que vamos con todo el positivismo para que Laucas siga avanzando, es muy importante en cuanto a economía, económica me está hablando que decirlo, mientras vas pasando de fases te van dando más plata, es más, si Laucas pasa la fase mañana ya se asegura 900 mil dólares entre la fase 1 y la fase 2. Entonces, es importante también para eso para Laucas, incluso si es real estas deudas que tiene o no tiene con Farías, con jugadores pasados, con premios del campeonato, lo que se rumora y se habla, incluso capaz sería bueno para ir cerrando esos temas y otras cosas que en el club me imagino va a necesitar. Entonces, buenas vibras desde aquí, estaremos pendientes. conectes a nuestras redes para hacer una previa y informar las cosas que salen de último minuto y todos conectados y buenas vibras mañana para ver el partido. Que no se pierda, obviamente, eso es lo importante mañana, es una sensación que tengo, ojalá sea victoriamente, pero si no, me voy más que contento con el empate. a la hinchada, gracias por conectarse, por favor, suscríbanse que estamos cerca en YouTube de los 500, así que por favor, háganlo, nos ayudan un montón, gracias por estar a todos los que están afuera de Ecuador también, se les queda un montón, chau a todos, buena noche. Buena noche, que vea la UCAS, bye, nos vemos mañana. Chau. Chau.